Bueno, la luna hoy sigue en el signo de Scorpio y por un ratito más del día de mañana también. O sea que seguimos con una luna bastante intensa para un fin de semana. Para Aries esta luna te trae transformaciones, te trae cambios, te trae una gran transformación personal y tu carta es la carta de los enamorados que dice que vas a tener que decidir entre dos situaciones. Puede ser con esta lunación la decisión entre dos amores. ¿Qué pasa con Tauro? La luna está enfrente, por lo tanto afecta tu vida de vínculos, tu vida de relaciones. También ahí está tu pareja, están también los enemigos frontales. Recordá, y tu carta es el seis de copas, retorna un amor del pasado. O sea que ese que se fue enojadito, vuelve. Que quien se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llaman, está así. ¿Qué pasa con Géminis? Esta lunación te trae bastante agotamiento. Es probable que necesites cuidarte, respetar tu tiempo. Y tu carta es el diez de varas, trascuernos palos, porque en realidad el diez de varas es más cansancio, más exigencia. Vas a estar realmente cansado y tenés que tratar de estar lo más descansado posible. ¿Qué pasa con Cáncer? Esta lunación es una muy buena luna para vos, porque en definitiva te trae romances, te trae conocimiento de nuevas personas. Y tu carta es la sota de copas, alguien viene a hablarte de amor, alguien viene a decirte algo, alguien viene de alguna manera a querer estar contigo o a estar cerca de vos. ¿Qué pasa con Leo, con esta luna? La luna de Cáncer de Leo lo que dice es que la casa, el hogar y la familia van a estar con mucha responsabilidad o exigencia. Vas a tener que estar como muy atento a determinadas cosas. Y tu carta es el colgado que dice que hay un detenimiento, algo que puede alargarse o algo que puede de alguna manera postergarse para vos. ¿Qué pasa con Virgo en este momento? La lunación dice que podés comunicar, que podés vender y que también podés hacer algún viaje. Tu carta es la carta de la fuerza y la carta de la fuerza te invita a tener un poquito más de tolerancia, un poquito más de sentido común, de estabilidad, de cosas que tengan que ver más con tus sentimientos. ¿Qué pasa con Libra? En este día la lunación aporta economía y ayuda a resolver asuntos económicos. La carta de la estrella dice que vas a tener que ver más adelante, que vas a tener que ver cuáles son las cosas importantes para vos o qué es lo que viene para vos. Escorpio, la luna está en tu signo y de alguna manera te ayuda a comenzar el mes, a avanzar. Y el carro también te dice que avances y también te permite hacerte cargo de situaciones que te podían tener preocupado o a maltraer. Sagitario, esta luna no es la mejor para vos porque en realidad es una luna que te genera mucha exigencia y tu carta es la luna, algunos celos, alguna inseguridad, puede haber algo oculto que te preocupe. En realidad no tendría que preocuparte pero te va a preocupar igual. ¿Qué pasa con Capricornio? Una lunación social, amigos, nuevos vínculos, nuevas oportunidades y la carta del diablo habla de una entrada de dinero o el conocer a alguien que te enamoras pasionalmente. Acuario, la luna de los logros, del éxito y el éxito también para ver cuál es tu éxito. Tu carta es la reina de oros. La reina de oros está diciendo que toda la estabilidad y toda la seguridad económica es para vos, o sea que podés estar lo más seguro y tranquilo que necesites. ¿Qué pasa con Pisces? Esta lunación es una lunación profesional, una lunación que te permite avanzar y una lunación que te permite de alguna manera hacer cosas nuevas. La carta de los enamorados augura que esa persona que vos querés también te está queriendo, o sea que hay una posibilidad de nuevos amores que realmente te hagan muy feliz. Para tener todos los días el horóscopo en tu celular envías ahora un mensaje con tu signo al 5004. Te voy a enviar el horóscopo, el color, toda la semana, los sábados y los domingos también. Nosotros nos vemos esta tarde en Bien con Lourdes. Ustedes siguen con Buen de Uruguay. Gracias por ver el video.